El vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, inició hoy una visita oficial a la República de Zimbabue. Le dio la bienvenida a esa nación africana su homólogo, Kembo Mohadi. En la red social X, Presidencia Cuba informó que Valdés Mesa realizará un programa intenso en Zimbabue, cuyo fin es profundizar las relaciones entre ambos países. Recordemos que el vicemandatario cubano estuvo antes en Tanzania, y allí, antes de abordar la aeronave que lo llevaría a la próxima parada de su gira por el continente africano, dialogó con las ministras de Salud, Jumi Mualimi, y de Recursos Naturales y Turismo, Ángela Yasmin Kairuki, quien lo había recibido a su llegada a Tanzania. En esos intercambios se abordaron aspectos distintivos de ambos ministerios, en los cuales Cuba y Tanzania aspiran a estrechar su cooperación, de manera especial en el enfrentamiento a la malaria y otras enfermedades, así como el aporte en la formación de especialistas en la industria del ocio. A manera de resumen, les cuento que en su estancia en Tanzania, Valdés Mesa también fue recibido por el expresidente, Yacarta Mirisco Quihuete, y el vicepresidente, Filip Istor Mipango. Asimismo, visitó la fundación Julius Nierere, donde se resguarda la valiosa historia del padre fundador de Tanzania y entrañable amigo del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. y el presidente del equipo, habl Connectione Gu serving usted Vamos a ver